Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a tres personas involucradas en por lo menos seis robos de mercancía a una empresa cervecera y aseguraron varios inmuebles donde se escondía el producto. Delicado de estas acciones, el agente del Ministerio Público procedió al aseguramiento de los cuatro inmuebles, el taller, la camioneta y la mercancía recuperada. Así también fueron detenidas tres personas, entre ellas Luis Alfonso. La detención de los tres sujetos se logró en los momentos en que metían la mercancía robada a una de las cuatro bodegas que tenían en la capital michoacana, luego de cometer los robos en la carretera Morelia-Páscuaro. Aunque el producto almacenado en el inmueble era comercializado en una tienda de ahorrotes ubicada en la misma calle, así como en un establecimiento localizado en la central de abasto de esta capital. Con la detención de las tres personas, además de ubicarse en las bodegas con la mercancía robada, también se recuperó un tráiler cargado de cerveza en la periferia de la ciudad de Páscuaro. Los agentes fueron informados que dicho producto era trasladado a una bodega ubicada en la carretera Morelia-Páscuaro, por lo cual el personal se desplazó al lugar ubicado a la altura de la población de Uruapilla, sitio donde se localizaron varias torres de productos envasados con el código de registro que correspondía al reportado como robado. Los detenidos, la mercancía robada y los inmuebles asegurados en la colonia El Mirador del Punguato y Comunidad de Uruapilla quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.